Buenos días, ¿cómo están amigos? Por ahí, feliz ya miércoles ¿Qué les cuento? Que bueno, otra vez estamos en el volante Pero ahora más lejos que Florida Me habló un cliente desde Arizona Y la verdad que me alegro bastante Porque nos estamos expandiendo más lejos y más lejos cada vez Gracias otra vez por la confianza que nos dan El apoyo Y pues yo me imagino que como me cuenta el cliente Que pues en veces hay mismo en su estado Alrededor de ellos hay otros shops Arreglan jeeps, x, x, ¿verdad? Porque yo les pregunto también Y me dicen que sí hay Y todos lo continuamos Lo que pasa es que estaba ahí un policía enfrente Entonces Pues dice que uno no lo arreglan al estilo que lo hacemos aquí nosotros O bueno Muchas cosas que varian, ¿verdad? Pero el cliente decide venir con nosotros aquí a Front Toys en Atlanta Así es que gracias Y ahora nos tocó A venir a Nuevo México El cliente mío es de Arizona Él va a manejar 8 horas Ahí a Alburquerque Y de ahí venimos ahorita aquí con la mula Y la trailer viene atrás Para poder echar Es un JL Rubicon 2018 Le vamos a dar un buen cambio 40 40's Brazo largo B.S.I. Anti-Rock O sea, bueno, no traigo la lista conmigo Pero, pues bueno, le vamos a dar un gran cambio Nos va a tomar como dos meses y medio Porque muchas de las partes que él quiere No llegan rápido Van a tardar como tres a cuatro semanas en llegar Que como ya saben con lo del COVID Así es que Pues bueno, ya salimos ahorita A las 7 de la mañana de aquí de Atlanta Bueno, perdón, de allá de Atlanta Ya aquí vamos por Alabama Vamos a pasar por Oklahoma Arkansas Texas Vamos todo el 40 Así es que andan por ahí por el 40 Mándenos saludos No sé todavía dónde vamos a comer o cenar Pero Yo le dije a mi esposa que quería cenar ahí En amarillo En el Donde venden el bistec grandote Porque Pues bueno, está rica la comida Ahí donde fuimos en noviembre también Así es que Por ahí los miro Los troqueros Tengo seguidores troqueros Por ahí Voy aquí con la mula Por si me miran Y voy yo Mi bebé Y mi esposa La Wonder Woman Ahí van dormidos allá atrás Y ahí les voy a dejar unos videos Creo que No han mirado videos ya Esta semana De ahí del chat Lo que pasa es que Muchas cosas que hacemos Son cosas repetidas De lo mismo y lo mismo Porque acuérdense No más hago jips Así es que Muchas de esas cosas Son continuamente Lo mismo Lo mismo Por eso no los pongo Porque ya lo hemos hecho Pero les vamos a poner Después de este video Voy a ponerle varios videos De todos los avances Cuál fue el resultado De la Gladiator Del que tenía el Tiki Tiki Cómo vamos Ya arrancamos El JK de dos puertas De Miami De Florida Ya está en el lift Para hacerle el brazo largo El JL Rubicón De Boston De Mario También Ya le vamos a enseñar Un poquito de avance El de Giovanni De Merlin También Creo que A hoy llegan sus drive shafts De él El de Mario Ya ayer llegaron Sus drive shafts 13.50 de Adams Las van a poner a hoy Los muchachos Este Bueno Y continúo Aquí con el video Bueno Les voy a enseñar Los avances Todo lo que hemos hecho También el JK De Joel De Carolina También le estamos Le hemos estado Dando mantenimiento También ya lo tenemos Listo para ponerle Lo del clutch Todo el mantenimiento Abajo También A Antelmo Cliente mío Amigo Del Jeep Que yo tenía Que él me lo compró También le vamos a cambiar El clutch Es el que va con otra Moab Otra cosa que quiero decirles Que Yo Me siento Bien Yo hacer un viaje Salir del taller Y sé que el trabajo Y sé que el trabajo avanza Se hace bien Tengo un buen equipo Tengo Ahorita Tengo Tengo A mis cuatro Trabajadores Juan Alan Brian Y Ángel Entonces yo me salgo Yo sé que el trabajo Se va a hacer Como debe de ser Este Continuamente Estoy Checando Que A Como A como vamos Con los proyectos Ya con la tecnología Ustedes pueden hacer Un video Y checar Así es que Me siento muy Confiado Y todo Y a gusto Salir Y que sé que el trabajo Sigue adelante Eso es lo que me gusta Y esa es la meta Que no que porque Se va Se va el encargado Me voy Y el trabajo se cae No Así no Así no pasa Conmigo Así es que Pues gracias A todos Y continuamos Y ahí les voy enseñando Un poquito del viaje A través de los videos Bueno Como andan por ahí Ya finalizando aquí Martes Este Un gran día Un gran avance Que hicimos Ya aquí Ya acabé De pintar Todo Como miran Ya toda la Suspensión De este cliente Ya tiene Clear coat Ya tiene todo Ya nomás Se va a secar Toda la noche Y mañana Ya ponemos El lift kit Lo entregamos Mañana en la tarde Al cliente Este Ya también Se caeran aquí Las rackets Mías Para Lo que Finaliza Mi roll cage De atrás Que no las había puesto Y siguen Llegando Siguen llegando Los tiki tiki De los De los Jk 2012 Para arriba Este Tenemos aquí Este Ya aquí Ya está El Ya saben El ruido De aquí Déjenme Les enseño Ya aquí Está listo Porque estamos Esperando Este es Por parte De la Seguranza Estamos Esperando Mañana Que venga El inspector Ya está Ya está abierto Según A lo que Dicen El inspector Que dice Que él Viendo Él sabe Si están Dañados O no Pero bueno Vamos a Que él Haga su Trabajo Nosotros Lo abrimos Y que Él venga Y que Según Él nos Va a Decir Si está Dañado O no Pero bueno Este Ya está Ahí Como ven Aquí está El otro Igual De este 2014 Con el Mismo Ruido Ya aquí Ya Juan Ya acabó Este lado Ya está Trabajando En este Mañana Lo acaba Lo arma Y se va También Este Gracias a Dios Estamos ocupados Ahorita Seguimos Trabajando Los que ya Conocen Ahí Ya el De El de Miami Ya empezamos A quitar Ahí nomás Un poquito El bumper Le avanzamos Aquí y allá Para poder Este Avanzarle Porque en vez Estoy esperando Partes Y no podemos Meterlo Al 100% Aquí tenemos El otro Que A ver Pédenme la música Porque nos Nos joden la música Este es Para el que Estamos pintando Las partes Ya aquí Estamos esperando Ya está listo Para poder Ponerle las partes Que se están secando Este es de un cliente De aquí Local De Atlanta Le vamos a poner El hood De V8 Ya le quitamos Este Los fenders Originales Le pusimos Estos de Rugged Ridge Le vamos a poner Los inner fenders Que ya los Habíamos puesto Pero resulta Pero resulta Que Pues hay que poner El amortiguador Así que tenemos Que volver A quitarlo Y ahora Este El que ya Conocen Ya aquí Ya está armado Todo Ya nomás Estamos haciendo Los últimos detalles Y mañana Y mañana Y mañana Tratar De arrancarlo Ya está Casi Casi Que un 90% Terminado Hay que echar El aceite Al motor Nomás Y Y otras cositas Y Primeramente Dios Se arranque Bien Que ya sabemos Aquí que Definitivamente Se hizo un buen Trabajo En hacerlo Aquí está El viejo Así es que Continuamos El diferencial 44 Ya Se vendió Se fue hasta Ohio Así es que Seguimos Seguimos Este Bueno Ahorita les voy a subir El videito Espero les guste Nuestro avance Que tengan Buenas noches Si gusten Nos pueden ir siguiendo Más seguidores Hasta luego ¿Cómo andan? Feliz viernes Ahora sí Rosendo Llegó La hora De tu Jeep Ya Por fin Lo subimos Aquí al lift Déjame Les voy a enseñar Ahí está Rosendo Tu JK Ya está Aquí en el aire Este Bueno Que le vamos a hacer Esto es una transformación Grande Grande De cero Este Jeep Lo compró Especialmente Nomás Para Para ir Afro Que nos va a acompañar A Moab Después Creo que dice Que lo va a tener De venta Ya cuando tenga Todo bien armado Así es que Váyanse Apuntando 2017 Va a tener A lo mejor Se me pasa Un poquito Las modificaciones Lo que le vamos a hacer Pero déjenme Les digo Rápido Un poco Un adelanto Es un Dana 44 Ultimate Enfrente Con 488 Va a ser Va a ser Va a ser un Long Arm De Rustis Offroad Va a tener Estamos en que Si hallamos O no hallamos Todavía los Falcon Shocks O si no los Fox Ya los tenemos Estamos tratando De agarrar los Falcon 3.3 Toda la suspensión El Tyro La drag La drag La drag Bars Las dry Shots De Adams Dry Shots Todos los brazos La anti-rock Enfrente Atrás Los bumpers Son de Motivill Con un winch De 10.000 libras De Warn Este Vamos a ponerle El Big Cray El Big Brake De Terraflex Para los frenos Que más por acá Bueno ya le hicimos Mantenimiento Al motor También Cromolis Atrás También los bumpers En las orillas El bumper atrás Perdón De Motivill Los fenders De Motivill Los rockers Que le llaman De aquí También Motivill Pintados Este Del color del Jeep De Raptor Liner Bueno Se me Yo seguro Que se me olvidaron Varias cosas ahí Bitlocks KMC Con llantas Este Mickey Thompson Son 40 Con 1350 Se va ahí Con 4 llantas 4 rines Y no va a tener La de atrás Intake Bueno Hay más cosas Que nombrar Que yo creo que Cuando ya tenga aquí Todo en el piso Les voy a hacer un video De todo lo que va a llevar Este Jeep De dos puertas Así es que Voy a llevar Una cuenta Muy Al 100% Por si alguien Se me pregunta Por así me preguntaron Del rojo Que cuánto se gasta De cero En algo así Entonces mientras Mientras me lo permite El cliente Yo lo puedo decir Así es que Continuamos Bueno Y continuamos La transformación De aquí De Flotacat De Miami Ya el axle Ya está todo Quitado Este Aquí tenemos Ya el El candado Los 488 Ya están aquí Y ahora Los voy a poner Al Al candado Ya está El piñón seteado Bueno Este va a ser Un brazo largo De Rusty Por fin Después de cinco meses Me pudo dar uno a mí Este Todos los brazos Todos los shocks Van a ser Falcon Este Speedbone Terraflex Toda la transformación Van a ver Aquí Es el que va con nosotros Todo Totalmente Otro camo Llantas 40 Mickey Thompson Antirroja En frente Los Speedbones Ahí Ya le hicimos Este Andaba fallando Tiene un poco Estamos un poco Alto de millas Para el año Entonces andaba fallando Se andaba tironeando Entonces ya le hicimos Cambio del aceite De la transmisión Bujías Cambio del aceite De motor Todo estaba bien cochino Ya se le quitó El fallo Eran las bujías Más que nada Este También como tiene Muchas millas Le vamos a cambiar Los valeros De una vez Aquí Porque acuérdense Este va con las 40 Va para Moab Luego va hasta Miami Así es que Este tiene que andar Muy bien Porque te va a manejar Que unas 2500 Unas 2000 millas 4000 4000 millas Le va a meter Este de trancazo Así es que Hay que dejarlo bien Como todos Continuamos ¿Cómo están amigos? Ya tenía como unos días Que no hacía Un videíto por ahí Teníamos unos proyectos Ahí Este Ocupadón Gracias a Dios Bueno Andamos a la Gladiator Ahorita Ya Por fin De varias cosas Nos dio Problemita Mi opinión Es que Entre más Nuevo Entre más Nuevo Estén los Carros Más Controla Todo lo Eléctrico Después De poner El motor Nos decía Que se iba a pagar De emergencia Que porque Algo Y pum Se volvía loca Las luces Y todo Pero era Era un fusible Que lleva Cinco No Siete cables Puestos ahí Entonces Este Tuve que ordenarlo Tardó tres días Sin llegar Y ya Miren Y el El tiki 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 Se le fue Se le fue Pero claro Pues tuvimos que cambiar De motor El cliente Entendió Este fue El motor Que fuimos A traer A Bruxers Conversions En Florida Este Pero bueno Ya se hizo Y ahorita Le vamos a hablar A Richard Que ya está Su radiator Creo que ya Ni se acuerda De ella Porque no me ha hablado Eh Espérame que estoy Viendo si no viene El carro Pero bueno Ya quedó Y le adelantamos Eh Y ahorita La ando volviendo La ando volviendo A tratar La camioneta Y ya Este Le marco Al cliente Que venga Por ella Gracias